Para mis amigos de Hora de Cine, los quiero mucho, les mando un gran abrazo, vengan a verlo, recuerden tal como, es una peli muy bonita. ¿Qué vamos a hacer, Ramón? Aquí no tienes chance. Sí. Oye, güey, ¿por qué mejor no te vas para Europa? Mi jefa tiene una media hermana allá, en Alemania. Hombre, le va toda madre. ¿Y dónde queda Alemania? Del otro lado del mundo. Busco a Gloria García. No, no estánmêmewhere. ¿Se no lives aquí? No entiendo nada, yo nada más estoy buscando a Gloria... Empieca, ¿cómo? Güero, habla Ramón, güey. No hay otra vez por tu tía, vivo en la calle, no sé qué. ¿De dónde te fuiste? Pues ¿cómo que a dónde me fui? Pues a su casa... Sacárnos, hablamos. Bueno. Bueno. Tu nijes aquí. La señora no quiere que tenga usted mucho frío y ella puede darle un lugar para dormir. Hier können Sie schlafen. Ja, mein Gast heisst Ramal, aber er spricht kein Deutsch und kein Englisch, nur Spanisch. Tanzas Merengue. Y cinco, y seis, y siete, y ocho. Grüß Gott, Señor Ramón. Ich bin dein Freund. Ich bin dein Freund. 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 Tequila. Salud. Gut, aber stark. Guten Tag, Frau Ruh. Guten Tag, Ramón. Komm rein. Oye, ¿le puedes decir a mi jefa y a mi abuela que les mandé dinero? Está toda madre todo, como decía mi tía. Sí, sí, está toda madre. Oye, apunta el pinche número, ¿no? Que la llamada sale muy cara. No, 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 no.